Ahorita estamos poniendo a cocción el almíbar y ahora vamos a hacer la crema chantilly con dulce de leche. Y lo vamos a... exacto. O sea, ¿esto se mezcla desde ya? ¡Claro! Incluso sube más rápido la crema. ¿En serio? Claro que... ¿Estás dudando? No. ¿Estás cuestionando la receta? Lo que pasa es que nunca vemos así, digamos, ¿no? Vamos a hacer una crema batida de dulce de leche. Me encanta tu recontra confirmación. Así, así. Vamos a esperar a que se entere un poquito. Porque no queremos que sea un enchastre. Un enchastre. Que iban los enchastres. Ahora es tu culpa. Bueno, mientras tanto, esto se realiza, obviamente, en nuestro señor querido Arnoldo. Arnoldo, que es la familia de los planetarios. Exacto. Que es lo que tenemos por este lado con Arnoldo. Por otro lado, estamos haciendo, lo llevamos a cocción, el almíbar para poder sumergir nuestras vainillas. Que son la parte abiscochada de nuestro postre. Ahora vamos a realizar la crema pastelera que, obviamente, la hemos hecho varias veces. Y llevamos a cocción la leche junto con el azúcar y llevamos a ebullición. Perfecto. Lo vamos mezclando. Esperemos a que se disuelva un poco. Mientras tanto, vamos a ir hidratando. ¿Las galletitas? Exacto. No, las galletitas no todavía. No. Estamos llevando, eso vamos a hacer en la segunda parte, al momento del armado. Porque lo sumergís ese rato y después lo armás. Ah, ya. Ok, ok. Y quedan... Y además, estas son tan nobles, estas galletitas. Las champañeras. A mí me encantan las galletitas champañeras, las vainillas, que también se les dice. Y me encanta que las usés, porque normalmente nosotros el uso que le damos acá es solo para Navidad, ¿no ves? Para Navidad, sí. O para cuando tienes un piqueo o algo. Incluso tienen muchas utilidades estas vainillas. Perfecto. Vamos a hidratar nuestra fécula con la leche. Nuestra maicena. Exacto. Nuestra fécula de maíz, pero obviamente de la mejor marca. La maicena. La original. La original. Lo vamos a integrar, ¿por qué? Para integrar un líquido a una crema pastelera. Como lo activamos con el calor. Tiene que estar bien disuelto. Exacto. Tiene que estar bien disuelto en la leche. Junto con las yemas. Y bueno. ¿Te parece si vos vas disolviendo esto? Chichi nos habla justamente de esto que estamos haciendo. Tal cual, Chichi. Demasiado. Más rápido que una chantilly común. Bueno, acá tenemos ya nuestra leche hirviendo. Ya está casi disuelta. En la azúcar, perdón. Para que no se cristalice. Y por último, agregamos las yemas de huevo. Acá. Para darle el poder gelificante. Y ahí también la maicena. La maicena disuelta en leche. Para evitar grumos. Ahora las vamos a batir un poquito. Hasta que vaya agarrando textura. Y mientras tanto, ya estamos en el primer bloque. Ya terminamos todo. Perfecto. Y eso, ¿cuándo sé que está listo esa mezcla que vos has hecho? Cuando tenga un poquito más de textura, ya en la segunda parte, ya vamos a poder ver la textura en la que termina esto. Porque esto tiene que hervir y hervir hasta que se evapore todo el líquido. ¡Epa! Y pueden enfocar un poquito la cámara. ¿Ven? Este es el punto para rellenar nuestra sopa inglesa. Aquí tenemos listo nuestro almíbar. Ya. Miren. Tiene que ser bastante... No tiene que ser muy espeso. Tiene que ser líquido. Exacto. Bueno, ahora vamos a continuar con el armado de nuestra sopa inglesa. Sopa inglesa. Sopa de caracol. Así es. Aquí, miren, vamos a ir sumergiendo nuestras vainillas o galletas champañeras. En el almíbar. En el almíbar. Exacto. Que ya tenemos frío. Porque para que se pueda sumergir tiene que estar frío. Ya. ¿Eso no necesita estar así sumergido durante mucho tiempo? No. Solamente que esté humedecido porque si no se te va a deshacer. ¿Cómo empezás esto? ¿Hacés una camita de la crema? Acá, exacto, aquí me adelanté un poquito. Puse una cama de crema pastelera, otra cama de la chantilly que hicimos con dulce de leche y otra cama de las vainillas. Ya, ¿ahora qué sigue? Ahora seguimos otra capa de la chantilly. Ya. Ahí. Aquí va la pastelera. Así. Mira cómo cae. Hashtag, mira cómo cae. Mira cómo se hace el gusanito. Este, no, creo que no tiene nada que hacer. Pero parece, ¿sí o no? Sí. Ya, me retiro. Me retiro, me retiro de los hashtags. Vamos a esparcirlo un poco, pero como es medio espeso, lo vamos a dejar ahí. Porque se va a ir aplanando a medida que vayamos armando nuestras galletitas. Ya. Vamos a armar así. Ahí. Y este paso lo continuamos hasta poder llenar toda la cobertura. Exacto. Toda la capa del postre. Mientras tanto vamos ocupando. ¿Con qué lo has finalizado? Porque, ah, veo chocolate ahí en serio. Claro, lo has finalizado. Seguimos haciendo nuestro postre para que quede más prolijo. Y le damos el último toque, que sería el chocolate. Muy bien. Ahí les polvereamos.